Todos sabemos lo que ocurrió esta semana. Rusia empezó la invasión a Ucrania. En este video quería entonces aprovechar para compartir información con ustedes y resolver algunas dudas que nos han pasado por las redes. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Cuya y en este video vamos a tratar de hecho cuatro temas. Primero, un breve resumen de lo que ha acontecido. Segundo, hablar de la reacción de los mercados. Tercero, evaluar un poquito el impacto sobre el país, Perú. Y cuatro, hablar de algunas recomendaciones o tips de qué hacer en este momento. Entonces, hablemos un poco del contexto. Este jueves 24 acaba de pasar, Rusia comenzó la invasión a Ucrania. Luego de esto se reunieron los líderes del G7, que son los líderes más poderosos del mundo, Estados Unidos, Francia y demás, y acordaron no realizar una intervención militar, sino imponer sanciones drásticas, más que nada en materia económica. Y finalmente, para entender un poco, Rusia de hecho es el exportador más grande de gas para todo lo que es Europa. De hecho, 40% del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia. Asimismo, Rusia es el primer exportador mundial de trigo y si agarramos Rusia y Ucrania, entre los dos exportan el 20% aproximadamente de maíz a nivel global. Ahora pasemos a hablar un poco de la reacción de los mercados. Siempre que hay algún conflicto que puede tener consecuencias macroeconómicas, hay dos cosas que ocurren. La primera es incertidumbre, que de hecho conlleva una especulación. Finalmente, nadie sabe qué pasará, comienzan a haber supuestos, y lo que siempre ocurre es que hay un grupo de gente que comienza a retirar su dinero. Esto usualmente genera más pánico y comienzan a sacar más y más el dinero, por lo cual comienzan a caer la bolsa, comienza a caer las criptomonedas y demás. Esto finalmente lo hacen con la intención de cobrar ganancias. O sea, ya habían tenido ciertas ganancias, entonces prefieren salir antes de que siga cayendo o simplemente evitar estar en esta volatilidad. En línea con esto, otra cosa que pasa es que comienzan a migrar las inversiones a opciones más resilientes. Por ejemplo, tenemos a los bonos, tenemos a los commodities como el oro, que justamente suelen ser más resilientes ante este tipo de situaciones. Ahora, si nos centramos en esta situación particular, que de hecho es un conflicto armado, una guerra, una crisis geopolítica, como queramos enmarcarlo, si miramos la historia, hay un efecto que de hecho le han llamado buy the invasion o compra la invasión. Y resulta que si agarramos el S&P 500 y vemos justamente la historia, eventos similares, ha habido efectivamente una caída, pero de hecho luego una posterior recuperación en corto plazo. De hecho, en promedio ha tomado 22 días en llegar al punto más bajo de la bolsa y luego hasta 47 días en poder recuperar por completo. Y a nivel de la caída de la bolsa, en promedio se ha llegado a un 6% de caída, aunque sí ha habido algunas situaciones que ha llegado incluso por debajo de 10% de caída. Aquí justamente les estoy dejando una imagen que representa esto que les comento. Ahora, un detalle particular es que en esta situación, si bien hubo la fuerte caída entre jueves y viernes, al final la bolsa acabó repuntando. Sin embargo, igual, muy atentos, esto recién ha comenzado. El conflicto sigue en Ucrania, no sabemos cómo van a afectar las sanciones estas drásticas que dicen que van a imponer. Hemos visto que China tiene un interés por Taiwán, no sabemos si Putin va a decidir entrar a otras zonas. Esta situación todavía tiene para un rato más y el mercado podría volver a reaccionar y presentarse alguna caída. Muchos nos han preguntado también qué va a pasar con nosotros en el Perú, si realmente tiene un impacto o no hacia nosotros. Conversemos en dos frentes, hablemos un poco del tipo de cambio y un poco también sobre el gas, el trigo y alguna posible inflación. Sobre el tipo de cambio, resulta que apenas se abrió el conflicto, el dólar como que subió y luego como para el día siguiente volvió a tener una baja. Este comportamiento de hecho ocurrió en todo el mundo y resulta que como parte justamente de la especulación y que la gente comienza a salir de la bolsa, comienza a pasar como a los bonos que les mencionaba o también simplemente refugiarse en una moneda fuerte, en este caso el dólar. Si más gente tiene el dólar, pues este se aprecia y es por eso que sube. Entonces, mientras el conflicto no se intensifique, realmente no se ve o no se espera un alza al dólar pronunciada ni nada adicional. Si efectivamente eso tuviera mucha más duración, mucho más drástico, pues incentivaría que los inversionistas comiencen a protegerse y puedan pasar su dinero a dólares. Entonces, ahí donde sí podría comenzar a aumentar. Por el momento, la verdad, yo no me alarmaría ni me movería a hacer cambios. Esperaría un poco más. Hablemos un poco sobre el tema de la inflación entonces. Finalmente había convertido arriba al comienzo que Rusia sí tiene una gran influencia a nivel de exportaciones de gas. Perú no importa directamente en este caso petróleo, por ejemplo, de Rusia. Pero si a nivel internacional suben los precios porque Rusia quita un poco lo que es la oferta, finalmente sí podría llevarnos a un precio elevado, en particular el petróleo. Ahora, el Mincetur salió a decir que no nos preocupemos, que de hecho el gobierno tiene la capacidad para regular esta situación, porque hay una cosa llamada el fondo de estabilización del precio del combustible, que justamente podría impedir que este suba. Con respecto a los alimentos, en particular el maíz, el trigo y la soya, sí, Perú los importa y por lo tanto si estos subieran a nivel internacional, también tendríamos un impacto a nivel de precios acá. Sin embargo, los especialistas todavía mencionan que el BCR tiene herramientas para poder frenar una inflación basada en este efecto. Entonces, en conclusión, todavía no hay un impacto tangible, si el conflicto pues no escala demasiado o se pronuncia demasiado, pues parece que el Perú tiene sí las herramientas para poder combatirlo y que no se nos eleven los precios, pero si efectivamente el conflicto llegara pues a prolongarse mucho y un impacto mucho más pronunciado, sí comenzaríamos a sentir cierto impacto, ya más tirando para mediante o largo plazo. Si hasta aquí te va gustando el vídeo, pues dale like, compártelo y si no estás suscrito, pues te pedimos que lo hagas, así pues podemos seguir generando contenido y compartiendo información que les pueda ser de utilidad. También nos pueden seguir en nuestra página web bolsillosllenos.p y en redes sociales como bolsillosllenos. Finalmente, hablemos un poquito de qué hacer en esta situación, cómo manejar nuestras inversiones y demás. Si te interesa invertir en bolsa o de hecho si ya estás dentro de la bolsa, sí, es un buen momento para invertir. Justamente por el tema de Byte Invasion y que pueda haber una caída y posterior recuperación. Entonces, sí sería una buena recomendación tener dinero separado, de hecho pues irlo enviando al broker para tenerlo listo para poder comprar y como siempre aplicar el concepto de compras escalonadas. Finalmente nosotros no sabemos en qué momento va a ser la máxima caída, si va a demorar poco o va a demorar mucho, no lo sabemos. Entonces es mejor ir comprando poco a poco. Aplicando esto, pues si cae la bolsa, pues estarás aprovechando la caída y si ya no cayera más y rebotara, por ejemplo, no te hubieras quedado fuera esperando el momento preciso para entrar, sino ya hubieras ido entrando de a poco y pues serías parte de ese futuro crecimiento. Si quieren revisar algunos sectores para estar atentos, bueno, el sector a lo que es energía, empresas como Chevron, Marathon Petroleum Company, PCX. También tenemos, por ejemplo, el sector de militar. Lastimosamente pues están involucrados en el conflicto, entonces empresas como Raytheon, RTX. De ahí también se habla mucho de ciberseguridad, porque hoy en día el conflicto no solo se lleva a nivel físico, sino también se puede llevar virtual, a nivel de redes. Entonces empresas como CrowdStrike, por ejemplo. Y finalmente también es una oportunidad para ampliar posiciones que ya tengas en tus portafolios y se puedan ver afectadas. Por el otro lado, si no te sientes cómodo de comprar acciones o de jugar en las criptomonedas, tienes dos caminos. Por un lado, puedes invertir en lo que le llaman activos refugio o en general opciones de refugio, como por ejemplo los bonos o el oro, que suelen ser muy resilientes en estas situaciones, de hecho suelen hasta subir. Por otro lado, puedes estar en inversiones locales, que justamente están menos expuestas o de hecho no se van a ver influenciadas por este riesgo internacional. En este segmento tendremos, por ejemplo, plazos fijos, factory, inmuebles, préstamos con garantía hipotecaria, por ejemplo, que de hecho Diego va a sacar un video este miércoles compartiéndoles un poco sobre este tipo de inversión, pero básicamente un poco o de hecho ajeno al riesgo internacional. Entonces nada amigos, espero que este video les haya servido un poco. Igual siempre mantengan mucha calma, por favor siempre revisen fuentes oficiales. Ahorita hay mucha información por todas las redes, no todo es cierta y mucha cabeza para tomar decisiones de inversión. Este es todo este video y nos vemos hasta la próxima.